Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque ya habilitaron el personaje Yes, ya podemos empezar a juntar sus fichas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero les cuento que estos días estuve aprovechando para juntar un montón de fichas de Wi-Fi porque seguramente era uno de los requisitos que necesitábamos para Yes, entonces junté un montón y como les decía, yo no subo los personajes de nivel hasta que me lo piden en alguna misión pero como estábamos bastante bien de días, aproveché a subir a Spamly a nivel 4 y por acá les muestro los requisitos que se precisan para subirlo a nivel 5. Nos pide 10 fichas de Wi-Fi, además 10 fichas de anuncio de cazar recompensas, 10 sombreros de orejas de Spamly, 600 monedas del evento y en 60 minutos lo subimos a nivel 5. También por subirlo a nivel 4 nos apareció una misión secundaria con Spamly que no es necesario cumplirlo ahora porque no es una misión del evento que se necesita para avanzar con los objetivos y demás. Y nos decía, debo admitirlo, la conexión a internet de este juego es terriblemente estable. Mantener una página web como cazar recompensas requiere una gran inversión de tiempo, ¿sabés? Tengo que estar pendiente todo el tiempo. Debo fumigar los virus, echar a los ocupas ilegales del dominio, limpiar el caché y toda la porquería que se acumula. Por suerte, siempre estoy cerca para comprobar que nada se ha incendiado. Bueno, no es que los incendios sean frecuentes. Oportunidad exclusiva online, misión secundaria, envía a Spamly a internet. Esta misión demoraba 4 horas y como ven allí en el costado de las misiones, aparece con el fondo amarillo, está abajo del todo porque no es de las del evento de RUN. Lo envía a cumplir esa misión porque estábamos muy bien de tiempo y aproveché, y al terminar nos dice, uff, he quedado fatal, ¿no? La página web está limpia como una patena, pero, ¿sabes que dicen que nunca hay que buscarse a uno mismo en internet, no? Pues yo lo he aprendido a las malas. Casa Recompensas ha subido a la posición 1.345.674 en la clasificación de páginas de subastas virtuales. No está nada mal, ¿no? Bueno, era la 1.345.688 la semana pasada. Es una mejora. Además, les muestro que el otro día terminó el mini evento cumplidor de deseos y me daban esto, dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 59 puntos y quedara en el puesto 150. Por eso me daban 650 monedas del evento y además un baúl que abrimos y miren lo que conseguía. Nos daban monedas del evento, una ficha de Calhoun y allí están otra vez todas las decoraciones y me volvió a tocar la máquina recreativa de Repara Félix Jr. Bueno, podía haber sido otra decoración, ¿no? Otra de las máquinas, por ejemplo, pero bueno, esta ya la tenía, la había ganado en la clasificación anterior justamente. Pero bueno, vamos a esperar otros mini eventos para seguir juntando decoración de Ralph. También comparto esto con ustedes para que vean que no tengo tanta suerte como parece. El otro día apareció un cofre de platino en mi parque. Casi nunca dan, no sé, creo que una vez al mes conseguí un cofre de platino o menos. Lo abrí y acá ven lo que me salió como recompensa. Me faltan tres atracciones que están en ese cofre y cuando toqué no gané nada. Miren esto. El puesto de sombreros de Ufi. Me podían haber salido cualquiera de las tres atracciones que me faltan, como Splash Mountain, el barco de vapor y también la pista de patinaje sobre hielo que es de la historia de Bambi. Pero no, me salió un puesto de sombreros de Ufi. Así que voy a tener que seguir intentando con los cofres de platino. Bueno, el día de hoy cuando abriamos el juego nos aparecía esto. Acaba con los escarabajos. Los escarabajos dorados están por todo el reino. Tócalos para librarte de ellos. Es otro de los mini eventos que vamos a poder participar para ganar decoración o cosas del evento de Ralph. Por acá abriamos el calendario del día de hoy y nos dan el trono real de elefante. Una decoración. Y miren por acá nos sale esta imagen que dice conjunto de Nice Land. Ya está habilitado. Ya podemos conseguir el edificio de Ralph, el demoledor. El que él va demoliendo en el juego. Lo podemos conseguir con este paquete que nos da la atracción más 2.500 monedas del evento. Y además dice que este edificio nos ayuda en el juego para conseguir fichas que vamos a precisar para Jasmine y para Yes. Enseguida también me sale esta otra imagen que dice Yes se ha desbloqueado y más. Porque también tenemos la siguiente atracción que es Bastiu. Y bueno, ahí está Yes. Es linda Yes, no me había fijado mucho en ella. Bueno, acá están todos los personajes. Las princesas también. Y donde está Jasmine dice para desbloquear completa más misiones de Romper Ralph. Así que pronto la vamos a poder conseguir en su disfraz cómodo. Por acá están los objetivos del evento. Y en destacados aparece el paquete que veíamos recién. Donde podemos conseguir el edificio más monedas del evento por dinero real. Pero si vamos a la tienda, a los edificios, podemos ver que allí también aparece la atracción Nice Land. Se consigue con 150 gemas. Es como la atracción premium de este evento. Y allí nos muestra cómo nos ayuda. Tenemos probabilidad de conseguir con esta atracción algunas fichas que son la de Wi-Fi. Y dos nuevas fichas que son para Yes. El tiempo de construcción es al instante y nos dice que cada 4 horas produce monedas del evento, estrellas y alguna ficha. Bueno, ahora sí pasamos al personaje Yes. Ahí entramos a la misión donde debemos darle la bienvenida. Ahí entramos a los personajes. Y acá podemos ver los requisitos que precisamos para conseguirla. Bueno, nos pide primero que nada 10 fichas de Wi-Fi. Como ven, yo ya las tengo todas porque sabía que esta ficha la íbamos a precisar. Y estos días, como les decía, estuve juntando un montón. En segundo lugar nos pide 10 fichas del brazalete de Yes. Y lo vamos a poder conseguir con todos estos personajes y misiones que aparecen por acá. Por otro lado nos pide 10 fichas del sombrero de orejas de Yes. También hay algunos personajes que nos ayudan. Son menos y en misiones más largas. Nos va a costar un poquito más conseguir esta ficha. Por último nos pide 5.000 monedas del evento. Y en dos horas le daríamos la bienvenida a Yes a nuestro parque. Bueno, yo por acá mandé enseguida a todos los personajes a completar las misiones para conseguir estas fichas. Voy a estar pendiente en cuanto terminen las misiones enseguida volverlos a enviar para ver si nos generan estas fichas que precisamos para Yes. Ven que la carroza del evento también nos ayudaría. Pero no siempre nos da solo una probabilidad de que nos dé las fichas. También me apareció esta imagen que dice Aladdín y sus amigos han vuelto. Ahora van a estar disponibles en los cofres legendarios. Vamos a poder conseguir a los personajes, atracciones y demás cosas de la historia de Aladdín que nos falte. Y eso significa que muy pronto van a aparecer nuevas misiones con los personajes de Aladdín que nos van a ayudar con el evento de Ralf, dándonos como recompensa monedas del evento. Bueno, por último les muestro que también envía a Calhoun a una misión secundaria que tenía por hacer que decía activar minimapa. Envía a Calhoun a tarea patrullar. Demoraba solo 60 minutos y también la concretamos. Y al terminarnos decía Bingo, he detectado algo. ¿Parece amistoso? Veamos de qué se trata. Combatiente desconocido. Soy la Sargento Calhoun de las Fuerzas Especiales de Heroes Dati. Identifícate inmediatamente. ¿Cómo? Repite tu nombre en clave de nuevo. Mira, graciosillo, si el Comando Estelar es una organización real, entonces yo soy un Pony Rosa. ¡Ah! Se ha perdido la conexión. Seguro que era una grabación. De lo contrario, le hubiera enseñado el sabor de mis puños. Solo hay una cosa que odie más que los sidebags. Romper el protocolo militar. Y mira que odio los sidebags. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a tratar de darle la bienvenida a Yes. Muy, muy pronto. Vamos a ver si podemos juntar todas las fichas. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!